Hola, hola, hola. Si quieres ver cómo se prepara esta sopa verde, tienes que seguirme en las sopas y cremas de Joselo o en la cocina peruana de Joselo. De momento solo sé que lleva huevo, papas, queso, después guacatay, perjil, hierbabuena, muña, ruda, paico, cebolla china. Son siete, ¿no? Si quieren verlo en las sopas y cremas de Joselo. Sopa verde, siete hierbas.